Que me dé un trago de copa. Que me dé un trago de copa. ¡Enfrentimiento! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé! ¡Qué alegría! Bueno, hay una canción que... Salta a la banca no ha tocado nunca en su carrera y capaz que este era el momento más afectante para hacerlo. Es la primera canción que escribí en mi vida, fue hace muchos años atrás. Arreo 25 de La Boca, Villarrafo y... ...hice más o menos así. Pensar en todo ser humano Quiero tocar el cielo con las manos Y yo no estoy arrastrado Un parche para la misteridad La cima en las montañas de la vida Lo encuentro todo en su sonrisa Y es sentido en la vida Y de emociones distintas Me lo juro, no escomposiciónlingen para eso Pero, seguro, ninguna El peligroso mi mundo, pero me voy a mirar. El sueño que no fue soñado, tan fe que nadie se ha imaginado. El sueño que no fue soñado, tan fe que nadie se ha imaginado. El sueño que no fue soñado, tan fe que nadie se ha imaginado. Pero te voy a mirar.